¿Cómo están chicos? En una anterior ocasión hemos visto las manifestaciones artísticas musicales de los pueblos originarios de las tierras altas. Hoy vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez nos vamos a centrar en las tierras bajas, en la parte oriental de Bolivia. En primer lugar vamos a hablar de algunas manifestaciones musicales en Chiquitos. Vemos aquí, remarcado con rojo, la provincia Chiquitos en Bolivia. Se encuentra ubicada en el departamento de Santa Cruz. Aquí tenemos los municipios de la provincia de Chiquitos. Tenemos a Pailón, a San José de Chiquitos y a Roboré. En Chiquitos encontramos infinidad de manifestaciones musicales nativas, como por ejemplo la chovena, ruedas grande, baile suelto y otros rituales con variedades de ritmos. La melodía y armonía de estos ritmos tienen una fuerte influencia europea. Los rituales chiquitanos vigentes tienen orígenes diversos, ya sean precolombinos o posterior a esta era. Ahora hablemos de los yarituces. Los yarituces son el resultado de un sincretismo cultural desde la época de la conquista española. Su celebración es atribuida a la representación de los espíritus de la naturaleza, los que son considerados reguladores económicos, morales, sociales y culturales. La palabra yarituces, según el abogado chiquitano Santiago Chufé, es resultado de la castellanización de la palabra exaxituca, que significa dueño, jichi o espíritu protector de la naturaleza, que en el oriente se asocia con el espíritu protector de la laguna. El ritual se desarrolla en el patio de la iglesia, la calle e incluso el pasillo a la nave central de la iglesia. Los danzarines hacen su paso característico, un trotecito ligero en el que intentan realizar el mayor sonido posible con los paichachís. ¿Qué son los paichachís? Son sonajeras que llevan colgadas en las rodillas. En un momento las vamos a escuchar. Estas están acompañadas de redobles de cajas, en algunos casos sin melodía y en otros como en los yarituces de San Javier, con melodías y canciones. Veamos un poco de los yarituces. ¿Quieres escuchar un poco más los paichachís? Esas sonajeras que llevan colgadas en las rodillas. Presta atención. Estas prácticas musicales de los yarituces están ligadas con tener como una especie de deidad al avestruz. De ahí esas plumas que los bailarines llevan en su cabeza. Veamos ahora otra danza, la de los turcos. Estos son la representación teatral y coreográfica de la batalla entre moros y cristianos. Se enseñó por los sacerdotes como parte de la catequización. Este ritual se acompaña con música especialmente hecho enas. Miremos la danza de los turcos en San Ignacio de Velasco. Ahora hablemos un poco de la música en los valles cruceños. El hombre de esta zona hace propia la oportunidad para compartir su música como elemento integrador de la sociedad. Las ocasiones van desde reuniones familiares, de amigos, bautizos, cumpleaños, bodas, alfrasgos o fiestas privadas. Existen tres tipos de encuentros sociales. El velorio, que es ofrecido a un patrono previo a su fiesta y los pobladores y sus músicos hacen vigilia en las puertas del templo hasta rayar el alba, hora en que inicia la fiesta. Número dos, la faena, que es el trabajo de ayuda mutua, donde una persona invita o solicita ayuda a sus vecinos si estos acuden a colaborar. El invitado o dueño de casa está obligado a retribuir la ayuda con comida, bebida y fiesta, donde hay también música. Y finalmente tenemos la julca, que es una reunión de trabajo especial para mujeres para el preparado de la chicha masticada. Pasada esta faena llegan los músicos con guitarras y charangos para empezar la fiesta. Estas fiestas terminan con el tradicional contrapunteo de coplas, donde un cantor que ha dicho algo que para otro no es de su agrado, emprende contra él dedicándole una trova manifestándole su incomodidad. Pues bien, hablemos un poco ahora de la música en el Chaco boliviano. Ubiquemos primero al Chaco boliviano. Aquí se menciona, ¿conoces el Gran Chaco? Dice que es la superficie boscosa más grande de Sudamérica después de la Amazonía. Se extiende sobre Bolivia, Paraguay y Argentina. Supera el millón de kilómetros cuadrados. Entonces, si te fijas acá, tenemos la parte de Bolivia, del Chaco boliviano. Aquí tenemos una imagen un poco borrosa del Chaco boliviano, que incluiría parte del departamento de Santa Cruz, de Chuquisaca y de Tarija. ¿Qué tal la música en esta región? El Arete Guazú es la celebración fundamental de los guaraníes y su inicio está relacionada con la cosecha del maíz, como elemento fundamental del preparado de la chicha. Arete Guazú significa fiesta grande, aunque ahora se lo conoce como carnaval grande. Esta celebración es acompañada por música interpretada con un pingullo o corneta acompañada de percusión, como el bombo o redoblante. Otros instrumentos que se interpretan en esta celebración son el Minbi Guazú o Kena y el Minbi Puku o corneta de caña. Veamos esta expresión musical, el Arete Guazú. Allí teníamos el Arete Guazú. El carnaval es la fiesta grande del maíz y de agradecimiento a Dios Tumpa, por la abundancia y la alegría prodigada a la comunidad grande o tentaguazú. Ahora veamos la música de los guarayos. Los guarayos tienen mucha habilidad para las artes entre las que sobresalen el tejido, el tallado, la música y el canto. Su música sale a relucir en sus celebraciones tanto religiosas como comunales. Antes de la llegada de los españoles, este pueblo practicaba la música desde una cosmovisión espiritual, usándola como un medio que le permitía sortear los obstáculos después de la muerte y poder llegar así a la tierra de Tamoy, o paraíso junto al abuelo. El padre Kors hace referencia a la creencia guaraya alrededor de la música y la espiritualidad. Fíjense lo que dice. Vero el caimán y le saluda con un grito. Luego acercándose paso a paso en la orilla le hace seña del mejor modo que puede para que se eche sobre sus espaldas y lo pasará. Entonces acordándose al guarayo que este es el caimán por sobresicualdecien que había de pasar para ir a la tierra del abuelo, cobra ánimo. Se echa con intrepidez sobre él y tañe las tacuaras, una especie de cañas. Al sonido de ellas empieza el caimán a caminar y acompaña el son con su bronquitemeble voz. Manifestando así el gusto que tiene de llevar a cuestas aquel pasajero y lo pasa al otro lado del río. Pero si el infeliz no supo tocar bien las tacuaras por algún descuido que hubiese tenido en la vida, en el momento que el alma se echa sobre el caimán da este un vuelco. Cae el alma al agua y es devorada por la fiera. Concluyamos experimentando la música las chovenas guarayas. La chovena es el ritmo tradicional de la zona de guarayos. Se interpreta tanto en celebraciones rituales como festivas, acompañada de violines y vientos como flautas. El ritmo tradicional del río. Gracias por ver el video.